Que ven los jueces y los judiciales, ahora las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana, nos roban amigas, nos matan hermanas, que destrozan sus cuerpos, nos desaparecen, no olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas, luchando en reforma, por todas las moras, peleando en sonora, por las comandantes, luchando por ellas, por todas las madres, luchando en Chihuahua. Mandamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desamarecida, que recuerde, recuerde, porque nos ibas, que no haya con fuerza, es feminicida.